En Devenir Seiba, la primera publicación de Farrah Mohamed Yeslem nos explica que Seiba en Hassanía, el idioma saharaui, se usaba para desprestigiar a las mujeres que ejercen la soberanía sobre sus cuerpos y su sexualidad fuera del orden patriarcal. En tiempos precoloniales se conocía a los territorios saharauis como Ar-Seiba, territorio Seiba, es decir, territorio libre y anarquista. Cuando conocía a Farrah ambas sentimos esa conexión gitana-saharaui basada en el sentido de la libertad y la libre expresión de lo que se es, es decir, el orgullo de pertenencia. Aquella tarde tomando té hablamos mucho de nuestras abuelas y de las formas que tenían de hacer las cosas que nos resultaban tan parecidas. Mientras disfrutábamos con su té, amargo como la vida, dulce como el amor, suave como la muerte, me contó la historia de su gente y entendí que esa historia también es nuestra responsabilidad. Es una cuestión de derechos humanos, de dignidad, de justicia y de resistencia. El pueblo saharaui sigue luchando por su libertad y hoy en Al Lío, ya tú sabes, desde abajo y a la izquierda vamos a conocer sus historias y a tratar de entender su lucha. Ojalá os cale tanto como Farrah me caló a mí. Bueno, hoy vamos a hablar del Sahara. Creo que hacía mucha falta que en Al Lío habláramos de este tema que no está copando ningún medio de comunicación y que ningún medio de comunicación se atreve a tocar en profundidad. En este programa siempre hacemos que os presentéis vosotros, es una forma muy agradable de quitarme el trabajo. Laura, ¿quieres empezar tú? Pues vale, encantada de estar aquí. Silvia, yo me llamo Laura Casillas, soy periodista, también escribo otras cosas y recientemente he publicado un libro que se titula Arena en los ojos y que tiene que ver precisamente con el pasado de todo esto, con la memoria de la colonización española en Marruecos y en el Sáhara Occidental. Importante que estés aquí, muchas gracias Laura. Sato, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar aquí con vosotras. Yo soy periodista también, trabajo en público, en la sección de política de público y bueno, hace muchos años me tomé un té saharaui y me enganché a esto de este pueblo y a echar una mano en todo lo posible porque es una de las injusticias históricas que fundan este régimen de la transición nuestro y bueno, pues a apoyar en todo lo que se pueda, claro. Importante que estés tú también, muchas gracias por estar aquí. Najua, ¿cuánto de harta estás de que digan mal tu nombre? La verdad es que al ser una saharaui que ha nacido en Euskal Herria, como la mayoría de saharauis, yo creo que ya estoy acostumbrada a que digan mal mi nombre, o sea, lo que me sorprendería es que lo digan bien, así que ya lo tengo muy naturalizado, no tengo ningún tipo de problema y ante todo muchas gracias por la invitación. Se agradece que dentro de este bloqueo mediático que nuestra población ha sufrido durante años se busque cederle un espacio a la tertulia en cuestión al saharau occidental y muchas gracias. Gracias a ti por venir, importante que estés aquí dando la cara por tu pueblo siempre. Bueno, y voy a decir tu nombre también, a ver cuánta de harta estás tú, estarás más harta que ella. Hayetsu, ¿cómo estás? ¿Te quieres presentar? Muy bien, Silvia, muchísimas gracias, pues lo has pronunciado muy bien, porque la mayoría de las veces lo pronuncian con una jota pronunciada al estilo francés y me parece, y yo siempre digo que no, que se pronuncia con la jota de Jaén. Y bueno, lo has pronunciado bien, así que yo soy Hadid Jettul Muhtar, delegada del Frente Polisario aquí en la Comunidad de Madrid y estoy encantada de dar visibilidad a la causa de mi pueblo, especialmente en estos momentos tan difíciles en los que tenemos unas lluvias torrenciales que están azotando los campamentos refugiados y sobre todo también visibilizar un poco la situación dramática que están viviendo nuestros compatriotas en el aeropuerto de Barajas. Muchas gracias por estar aquí, como gitana siempre orgullosa de las mujeres saharauis. Antes de comenzar con este temón que tenemos que abordar de alguna manera, es importante que escuchemos a Cristina Moyano, como siempre, para que ponga contexto y datos al tema del Sahara. Vamos allá. Hola, liantes, aquí estoy otra semana más para añadir un poco de contexto y de datos al tema que nos atañe. Este programa toca el Sahara Occidental, así que vamos al lío que hay mucha tela. La situación en el Sahara Occidental es muy compleja, pero vamos a remontarnos al año 1884, cuando comenzó a ser una colonia española. Y de esta fecha pegamos un salto hasta 1975, cuando una inversión del ejército marroquí conocida como la Marcha Verde ocupó estas tierras y España dejó sola la ciudadanía saharaui, hasta entonces ciudadanía española. El Sahara Occidental quedó en manos de Marruecos y Mauritania, pero la población saharaui resistió y se creó el Frente Polisario, una organización saharaui que lucha por su independencia. El Frente Polisario libró una guerra para expulsar a los dos ejércitos. Obligó a Mauritania renunciar su reclamo sobre el Sahara Occidental en 1979 y continuó su campaña militar contra Marruecos hasta 1991, cuando se proclamó un alto al fuego a la espera de la celebración de un referéndum respaldado por la ONU. Cabe destacar que dicho referéndum ha sido constantemente pospuesto desde entonces. Y ya en 2020, el Frente Polisario declaró terminado el alto al fuego y reanudó el conflicto armado. Y bueno, la invasión de Marruecos y los consiguientes abusos de los derechos humanos obligó a gran parte de la población saharaui abandonar su tierra y a refugiarse en la jamada argelina, una de las partes más áridas y duras del desierto del Sahara. Según los datos de ACNUR, más de 173.600 saharauis viven en cinco campamentos en territorio argelino. Y como podréis intuir, las condiciones en estos campamentos no son las mejores. Los datos de 2020 indican que un 7,6% de la población padece desnutrición aguda y un 28% tiene retraso en el crecimiento. El 50% de los niños sufren anemia y en las mujeres en edad reproductiva este dato asciende al 52%. Médicos del Mundo añade que 132 mujeres mueren por cada 100.000 nacimientos. Bueno, y antes, ya veis que estos datos son como para quedarse tiesa. Y lo más triste de todo es que este tema no recibe la exposición mediática que merece. Espero que podamos aprender bastante con el programa de hoy. Os dejo con el debate. Chao. Importante el contexto que nos hace Cristina Moyano porque creo que ahora por esta represión mediática que comentabas, creo que mucha gente no sabe, especialmente jóvenes, qué es esto del Sahara y por qué las personas saharauis están reclamando su tierra, una tierra donde vivir. Creo que Hayetzu hablaba de estas lluvias torrenciales y de las riadas que está viendo, pero también en estas semanas llevan entre 30 y 50 personas que han estado en el aeropuerto desde ya haciendo una huelga de hambre porque el gobierno español dice que les va a deportar a Marruecos donde sus vidas corren peligro. ¿Quién quiere hacer un repasito así hemos hecho bien este contexto? Empiezas tú. Sí, bueno, estos activistas que están en el aeropuerto de Baraja no es la primera vez que vienen grupos de activistas y son expulsados o retornados a Marruecos a través de las autoridades españolas que les deniegan el acceso a territorio español. Pero esta vez el número es bastante más grande y la situación es más flagrante todavía en cuanto que estos activistas están demostrando que son activistas perseguidos, que sus vidas corren peligro. Lo han demostrado, lo han documentado a través de una abogada que les defiende y sin embargo les quieren expulsar. Creo que esta noche van a expulsar a 10 de ellos. Entre estos activistas está una persona sordomuda. Hay también una mujer joven con una niña menor, pequeña de un año y medio. Una mujer que ha abortado por la presión psicológica que esto conlleva para ella. Y bueno, entendemos que es una situación que hay que visibilizar y sobre todo llamar la atención de la responsabilidad que tiene España con estas personas saharauis. Yo suscribo totalmente las palabras de Hachetsu, pero es que además el Estado español tiene una doble responsabilidad ya que cualquier Estado que se perciba como democrático debería acoger a estas personas siendo consciente de que corren un peligro y luego por otra parte tienen una obligación más allá por lo cometido en África, que a día de hoy sigue siendo un territorio pendiente de descolonización. Entonces quizás el problema que hemos tenido todos estos años es que se nos obliga a olvidar. Como mencionabas, la mayoría de gente joven no conoce el conflicto de Sahara Occidental, pero todo esto no nace de manera orgánica, digamos. Hemos pasado por un proceso de olvido en el que las vidas de las personas saharauis no son tan importantes o quizás lo que han vivido no es tan importante como para que el Estado español llegue a reconocer mínimamente el daño que ha hecho. Ya no actuar frente a ellos, sino a reconocerlo. Entonces, una vez más, el caso de estos activistas saharauis es una muestra de cómo el Estado español decide evadir sus responsabilidades. Laura o Sato, el que queráis, ¿por qué no está copando este tema en los medios de comunicación en estas semanas? Nada más que en vuestros periódicos, por ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a ver. Yo lo que percibo en este caso de los activistas del aeropuerto es el mejor ejemplo de cómo el gobierno de Pedro Sánchez no se atreve a plantar cara o a simplemente a dialogar como sería normal entre dos estados con el Estado marroquí. Aquí este gobierno hace unos dos años y medio dio un giro a la política exterior del Estado español histórica con el pueblo saharaui, con el conflicto del Sáhara. Hasta el momento el Estado español abogaba por una solución justa y duradera, mutuamente aceptable por las partes en el marco de las Naciones Unidas, lo cual lleva a que el derecho a la autodeterminación sea una de las soluciones para el conflicto, mientras que desde que un 19 de marzo, creo recordar, de 2022, Pedro Sánchez envía una carta al rey de Marruecos reconociendo que la autonomía, que es decir, que el Sáhara forme parte del Estado de Marruecos sin que los saharaui lo decidan, era la solución por la que abogaba el Estado español. ¿Por qué hace esto Pedro Sánchez? Esto Pedro Sánchez lo hace porque el Estado español está constantemente sometido a un chantaje de un régimen dictatorial, de un régimen basado en normas tan feudales como la religión y la unidad de un gran Marruecos que no existe, para intentar controlar flujos migratorios y otras cuestiones. Entonces, esta es la causa por la que ahora mismo, por lo que estas semanas hemos visto a activistas saharauis que no son deportados al reino de Marruecos. ¿Por qué? Porque el hecho de aceptarles aquí como perseguidos políticos sería reconocer que hay un conflicto en Marruecos con los saharauis. Entonces, el Estado español o el gobierno de Pedro Sánchez lo que intenta hacer durante todos estos años es evitar que el rey de Marruecos se enfade y reconocer que hay un conflicto en el que los saharauis son un pueblo con una identidad propia y que tienen derecho a elegir su futuro político como a todos los pueblos del mundo. Esto lo hace Pedro Sánchez, pero durante años el PSOE ha apostado por aunar sus voces y salir a manifestaciones diciendo que se dejará libre. Bueno, es que esa mirada larga que nos permitía el contexto del vídeo de Cristina, lo que nos tiene que servir también es para recordar que hechos como los que estamos viendo durante esta semana en las noticias no son algo que podamos leer aisladamente. Es decir, lo que ocurre en los campamentos de personas refugiadas de Tindú no son unos hechos meteorológicos que puedan achacarse al clima. Sí, eso también, pero lo que pasa es que hay un pueblo que lleva ya casi medio siglo viviendo en el exilio porque hay un país, y ese es España, que no ha tomado sus responsabilidades políticas. Y eso es una vergüenza que llevamos encima en nuestra sociedad, porque no salir a la calle para decir que esto no puede continuar lleva pasándoles factura a nuestros hermanos saharauis durante casi cinco décadas. Como no se empezó a hacer cuando había que hacerlo, vamos arrastrando esa responsabilidad sin cumplir y cada día que pasa se vuelve peor para quienes están allí. Yo os quería preguntar cómo es el día a día en uno de los campamentos de refugiados saharauis para que la gente que nos vea lo sepa, porque para empezar es que ni siquiera sabían qué era colonia española. ¿Cómo es el día a día en un campamento saharaui? Estamos viendo unas imágenes de cómo se viven los campamentos, una situación bastante precaria porque se vive de la ayuda humanitaria. Al principio ahora mismo en los campamentos hay construcciones de adobe, incluso construcciones más sólidas con cemento, pero hasta hace diez años las construcciones eran campamentos de lona y alguna que otra construcción de adobe muy frágil, pero realmente es una situación bastante dura, porque primero la ubicación de los campamentos es un territorio cedido por Argelia en el sur, hace frontera con el Sahara, pero es la zona más inhóspita, más árida, más seca, tiene unas temperaturas, no hay más que dos estaciones, o calor o mucho frío, no hay entre medias. Es una zona donde, como podéis comprobar, no hay flora, no hay fauna, no hay nada. Yo creo que la vida ahí la construyeron los saharauis y sobre todo las mujeres, que han tenido el peso de la construcción de todas las instituciones y ese estado en el exilio que hemos forjado. Es una situación difícil, pero sobre todo es una situación injusta, porque ningún saharaui ha elegido vivir, nacer, procrear, tener ilusiones en un campamento de refugiados. Los saharauis también somos humanos y queremos una vida mejor para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Y esa injusticia tiene un responsable que es España. ¿Cómo es el acceso a los recursos? Bueno, la ayuda humanitaria está gestionada por la Media Luna Roja Saharaui y por el Ministerio de Cooperación de la República Saharaui. La distribución la hacen los comités encargados, que en su mayoría son mujeres, encargados de distribuir esa ayuda. Y creo que es un modelo de gestión que incluso los grandes organismos que se dedican a la protección de los refugiados y a gestionar las ayudas humanitarias, tienen como modelo la gestión que están haciendo las mujeres saharauis en los campamentos en cuanto a la distribución equitativa e igualitaria de esa ayuda humanitaria, que siempre es escasa. Y he de decir también que desde el gobierno español se ha disminuido un 45% de la ayuda humanitaria. Yo sé que lo habéis dejado bastante claro, pero me gustaría que volver a retomar qué papel juega España en todo esto. No solamente en las deportaciones, sino en la responsabilidad de que el pueblo saharaui siga y esté en estas condiciones. Bueno, España tenía como potencia colonizadora de un país en África la responsabilidad, igual que todas las demás antiguas metrópolis, de llevar a cabo esa descolonización de una manera responsable. A partir de mediados del siglo XX, todos los países tienen que asumir que eso de la colonización terminó y que tienen que salir de esos territorios en los que estaban, dejar de ocuparlos. España en aquellos años 50 y 60 hizo una triquiñuela para quedarse. Convirtió el Sáhara, en aquel momento llamado Sáhara español, en una provincia. Hizo así como un truco y dijo, ya no es una colonia, es una provincia, entonces no tenemos por qué irnos. Eso duró muchísimo tiempo, duró hasta el año 75, es súper tarde. Para entonces, el resto del mapa de África ya lo comunían todo prácticamente países independientes. En el momento en el que la descolonización tenía que producirse con un referéndum que ya estaba mandatado por la ONU y que ya estaba empezando a organizarse, ya había un censo, ya estaba poniéndose todo en marcha para que ocurriera, es cuando la marcha verde entra, aprovechando el momento en el que Franco estaba a punto de marir y España se retira del territorio. Nunca cumple con su obligación, nunca lleva a cabo esa descolonización, por más que siga habiendo, y esto las compañeras lo podrán explicar súper bien, leyes, mandatos internacionales y todo tipo de disposiciones que obligan a que ocurra. ¿Por qué se retira de España y no hace frente a Marruecos, por ejemplo? Yo creo que, como bien ha explicado la compañera, se encontraba en una transición, pongámoslo entre comillas, yo creo que eso ya sería otra cuestión de debate, pero se encontraba en una transición y entonces tenía miedo a enfrentarse a lo que verdaderamente debía de hacer, que era un referéndum de autodeterminación. Por otra parte, también cabe destacar que el primer movimiento de liberación saharaui se formó siendo todavía el Sahara español. O sea, el Frente Polisario no nació para combatir a Marruecos, el primer movimiento de liberación saharaui, que después evolucionó en el Frente Polisario, se creó para combatir la invasión española sobre el territorio, porque muchas veces sí que es cierto que cuando hablamos de la responsabilidad del Estado español, se empieza desde los acuerdos tripartitos de Madrid o igual se reduce solo a la posición de Pedro Sánchez hoy en día, pero es que ya solo con la presencia del Estado español en el continente africano, en este caso en el Sahara Occidental, ya estaba creando un problema de colonización. La diferencia con otros casos, con otros estados africanos, es que a día de hoy no se ha resuelto porque la potencia administradora, que a día de hoy sigue siendo lo España, de Iure, ante las Naciones Unidas ha decidido no responsabilizarse. Pero ya solo habiendo, solo estando la presencia de un Estado europeo sobre el Sahara Occidental, ya se estaba generando un conflicto, porque ya vivíamos una ocupación de por sí. Es interesante que en el año 1975, cuando se firman los acuerdos tripartitos de Madrid, unos acuerdos por los cuales España pretende ceder la soberanía de una de sus provincias, porque el Sahara no solo era una colonia, sino que era una provincia más del Estado español, a Mauritania y a Marruecos. Pero esos acuerdos tripartitos nunca son validados por la justicia internacional. Había un mandato del Tribunal de la Haya que obligaba a España a efectuar un referéndum para que los saharauis decidieran si querían formar parte de seguir como un Estado independiente o elegir su futuro político. Como eso no se llega a celebrar, los acuerdos tripartitos no son válidos. Hasta el punto de que, por ejemplo, el actual ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, cuando era magistrado en la Audiencia Nacional, hay un auto suyo en el que permite investigar criminales de guerra de Marruecos en el suelo saharaui, porque dice que todavía España sigue siendo la potencia administradora porque la justicia internacional no reconoce la validez de los acuerdos tripartitos de Madrid. Es decir, que la justicia reconoce a España como una potencia administradora que debería de hacer todo lo posible para que el Sahara dejara de ser un territorio colonizado. España siempre hacía el gobierno, ¿no? Todo lo mío es mío y lo tuyo es mío también. A nosotros la narrativa del Estado español, de los diferentes gobiernos, es que abandonó el Sahara, no cumplió con sus obligaciones porque aquí había una situación crítica, o era defender la democracia o someterse a la dictadura militar, ¿no? Bueno, esa narrativa no se la cree nadie, pero en la transición, en los documentales nos dicen que fue así, que esa es la razón. Podemos entenderlo, lo aceptamos, ¿no? Pero, ¿y qué pasa después de 40 años de democracia en este país? Es que ningún partido es demócrata, es que el Estado no es una democracia para que pueda hacerse responsable de su colonia, porque el Sahara se cedió lo que es la administración del territorio en los acuerdos tripartitos, no se cedió la soberanía. Y como bien decía el compañero Sato, Grande Marlaska, cuando era magistrado en la Audiencia Nacional, en 2014, en esa sentencia decía que España sigue siendo potencia administradora del Sahara. Ahora, lo paradójico es que eso no ha repercutido en una posición firme, un posicionamiento político para que realmente España pueda alardear de ser una democracia. Y lo más curioso es que el mismo magistrado, que ahora es ministro del Interior, pues lo que hace es expulsar a ciudadanos que son activistas por los derechos humanos y por los derechos de su pueblo a una potencia ocupante, lo que es Marruecos, poniendo en peligro sus vidas cuando él mismo sabe que el territorio del Sahara Occidental sigue siendo colonia española y que Marruecos es una fuerza de ocupación, como así lo dicen las resoluciones de Naciones Unidas 35-37-79 y la resolución 37-82 del Consejo de Seguridad de la Asamblea General. Entonces, la verdad es que los saharauis estamos muy indignados con esa narrativa, con esa coletilla que siempre nos dicen. Ya está bien de que los partidos políticos no sean capaces de asumir su responsabilidad. Todos aprovechan la cuestión del Sahara en tiempos cuando están en la oposición, pero cuando están en el gobierno, aquí nos olvidamos del tema del Sahara. Y lo digo tanto por la derecha que por la izquierda. Eso es lo que hay y eso es lo que estamos viendo como saharauis y también como movimiento solidario en el Estado español. Bien dicho está. Vamos a hablar del conflicto armado que actualmente tiene poca relevancia en los medios. ¿Qué nos podéis contar sobre la situación entre Frente Polisario y Marruecos? Si alguien quiere hablar. O lo echamos a suertes. Yo diría que la guerra no comenzó, bueno, no resurgió ese 13 de noviembre de 2020 porque ya había un frente previo y eran unos militares en contra de una población civil en los territorios ocupados del Sahara Occidental. Por lo que yo diría que sí que es cierto que no se le está dando importancia a la guerra, pero porque ha existido hasta ahora. Lo único ha sido que desde el Frente Polisario se ha apoyado el derecho legítimo del pueblo saharaui a defenderse. Por otra parte, también hay que recalcar que esto al ser una cuestión de colonización, o sea, una cuestión poscolonial, se le tiene que dar una solución política. La vía armada es simplemente un complemento para ejercer presión sobre ello, pero al fin y al cabo todo esto se soluciona mediante una solución política. Estaba pensando, escuchándote en la manera tan precisa y bella de decir esto mismo que tiene un poeta saharaui, Ebnu, cuando dicen que terminó la guerra será para los muertos. ¿Cómo podemos hablar de algo así como paz si un territorio está bajo la ocupación o si todo el resto de su población que no está viviendo bajo esa ocupación está en el exilio, cuando la gente no puede construir un futuro? Lo que los compañeros saharauis de nuestra edad dicen es, ¿qué otra salida tenemos? Y eso es aterrador de escuchar, sobre todo cuando no hay otra respuesta que dar que ya lo entiendo. ¿Cuál es el papel de España, otra vez pregunto, en esta guerra? Bueno, vamos a ver, aquí si intentamos mirar el conflicto desde un punto de vista estrictamente militar, comparto que evidentemente el conflicto militar no arranca hace cuatro años, llevamos décadas de desapariciones, de violaciones, de torturas arbitrarias, de toda la represión que conlleva una guerra solo ejercida por un lado. Desde el otro lado, durante décadas el pueblo saharaui yo creo que ha sido de los mejores ejemplos en el mundo de lucha no violenta y de resistencia no violenta, de la que tanto tenemos todas que aprender para lo que pueda venir, porque este siglo XXI parecía difícil que fuera peor que el siglo XX ya no estamos tan seguros de que eso vaya a ser así. Más allá de eso, creo que lo que evidentemente hay es un gran desequilibrio de fuerzas entre un ejército marroquí que está apoyado militarmente y tecnológicamente, nada más y nada menos, ¿por qué? Por el ejército israelí, que estamos viendo a diario cómo son capaces de acometer un genocidio en Gaza sin ningún tipo de miramiento por el derecho internacional ni por el derecho de guerra, si es que puede existir eso, ni por el sentido común, el sentido por las personas. Con un soporte detrás de Estados Unidos que no dejará nunca de alinearse con Israel, quien gane en las próximas elecciones de noviembre y sin que Europa rechiste en lo más mínimo. ¿Qué tiene el Frente Polisario? El Frente Polisario tiene el terreno, el desierto y gente que a la hora de la guerra, de la batalla, pelea por sus vidas y su libertad. Mientras que el ejército marroquí son soldados que pelean por un sueldo mísero, que lo único que desean es que termine la guerra y volver a sus casas con su familia. Ante tal desigualdad de fuerzas, ¿qué creo yo que se debe hacer? Pues creo que la comunidad internacional debería de actuar y frenar esta locura lo antes posible. Si no queremos ver algo tan cruel como lo que estamos viendo en Gaza, si no queremos ver repetidas esas cosas que tantas veces en la historia vemos repetidas y luego nos echamos las manos en la cabeza, poner por delante de todo el derecho internacional y dar una solución a un conflicto que diplomáticamente es muy sencillo de solucionar, que es permitir que el pueblo saharaui decida libremente y pacíficamente lo que quieren ser y ponerse del lado de un pueblo que lo único que ha sufrido en las últimas décadas es represión. Difícil lo veo y poco violento me parece el pueblo saharaui para lo que me gustaría. También me parece que el pueblo gitano ha sido igual, muy poco violento. Pregunto por este silencio internacional, os pregunto por este silencio internacional. Creo que hay una clave en lo que estaba diciendo Sato ahora y que a mí también me había quedado resonando escuchando antes a Hasilletu, que tiene que ver con cómo a veces un territorio tan aparentemente pequeñito como pueda ser el Sahara, aunque su territorio es grande, pero quiero decir dentro de los mapas de la geopolítica, un territorio que parecería que su circunstancia tendría que ser más fácil y en esto podemos hacer una analogía con Palestina, salvando todas las distancias, de pronto se convierte en el protagonista de un conflicto que se inquista y de un conflicto que no se puede desatascar durante décadas y esto tiene que ver por cómo hace de bisagra o de engranaje en conflictos que en realidad exceden mucho el suyo propio. Mencionaba Sato algunos otros países que están en juego aquí, hablaba de Israel, hablaba de Estados Unidos. Estados Unidos lleva teniendo un papel importante en todo eso desde ese mismo momento del año 75 del que hablábamos antes. Si esto empieza a ir tan mal desde ese mismo momento de la descolonización frustrada es porque se meten muchos otros en medio y ese meterse otras potencias en este juego va a ser lo que haga que tenga tan mala suerte también el pueblo saharaui, que esto no pueda seguir el camino que habría sido el lógico. Si recordamos cómo empieza esta última etapa de la guerra hace cuatro años, tiene todo que ver con que el rey de Marruecos una vez más hace otro de estos juegos de trileros y le cambia a Estados Unidos su apoyo a Israel por el reconocimiento de la marroquinidad del Sahara y esto lo hace además yendo en contra del sentir de la población marroquí que como casi todos los pueblos árabes es nítidamente pro-Palestina. Sin embargo, su casa real está apoyando al Estado de Israel. Entonces es que aquí ocurren cosas ya también en las que empieza como a cantar mucho todo ese juego que está pasando y que excede a lo que parece que estamos hablando. Bueno, respondiendo un poco a tu pregunta, Silvia, que decías el papel de España, es que España es el principal protagonista del conflicto del Sahara Occidental. La palabra conflicto no me gusta utilizarla porque no es un conflicto, es una agresión de un Estado contra un pueblo pequeño con el que no tiene ningún tipo más que las fronteras que le unen a Marruecos al Sahara. Pero yo creo que la responsabilidad de España va más allá porque yo, por ejemplo, hoy escuchaba la intervención de Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, decir que hay que defender la legalidad internacional en Ucrania y en Palestina. Y me chocó mucho que no nombrara el Sahara, precisamente siendo España responsable de la descolonización inconclusa del Sahara Occidental. Yo creo que, como decía, lo único que ha dicho verdad es que aquí nos estamos jugando o bien un mundo donde los fuertes se coman a los pequeños, a los débiles o un mundo donde se respete la legalidad internacional como norma de convivencia entre pueblos y naciones. Y entonces, si abogamos por la defensa del derecho internacional, mayor ejemplo y más cercano para España, es la descolonización del Sahara Occidental y cumplir con la legalidad internacional, le pese a quien le pese, porque Marruecos no se le reconoce ninguna soberanía sobre el Sahara. Además, Marruecos como Estado, como gobierno, sabéis que abandonó la Unión Africana hace 30 años porque la Unión Africana aceptó a la República Árabe Saharaui Democrática como Estado de pleno derecho. Esa Unión Africana, que es una organización continental, se ha convertido, antes era la organización de estados africanos, ahora es Unión Africana. Y la República Saharaui es miembro, fundador, constituyente de esa unidad africana. Y Marruecos se vuelve a incorporar en 2017, pero reconociendo la existencia de la raza. Es decir, en España son más papistas que el Papa, porque Marruecos reconoce que el Estado saharaui forma parte de la Unión Africana, y de hecho, para incorporarse a la Unión Africana en 2017, tiene que firmar el acta constitucional de la Unión Africana, y allí están todos los estados y sus presidentes, que son los constituyentes. Creo que a toda la gente de izquierdas le gusta mucho en la calle chillar, y luego, cuando tiene el silloncito, todo el mundo nos calla y no sé qué pasa. Vamos a hacer una cosa, luego vamos a seguir. Pero vamos a ir con Cristina Moyano, que se ha ido a la calle, nuestra reportera dicharachera, a ver qué sabe la gente de esta agresión al Sahara. Vamos allá. Hola, liantes. Hoy estamos en el epicentro de la sabiduría, la universidad, para preguntar a la gente cuánto saben sobre el conflicto en el Sahara Occidental. Así que, vamos al lío. La primera pregunta es si sabes más o menos lo que está pasando ahora mismo en el Sahara Occidental. Pues no, no sé muy bien, la verdad. No. 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 No, poca idea. Ni idea. Yo sé que hay una ocupación por parte de Marruecos, y que hay campamentos de refugiados en las zonas próximas al límite del Sahara Occidental con otros países. Supongo que hay algún tipo de guerra o... Muy por encima, pero no, básicamente no. ¿Más o menos sabéis lo que está pasando ahora en el Sahara Occidental? No. No. Ni idea. La verdad que no. Yo tampoco tengo ni idea. Ni idea. No tengo ni idea. Dimos la independencia, y luego los marroquíes dijeron que era suyo. No. 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 Yo tampoco. Yo no tengo ni idea, la verdad. Yo tampoco. Realmente no. Marruecos ha ocupado el Sahara, y parece ser que todas las potencias occidentales, Estados Unidos, Francia, ahora España y muchos, pues están de acuerdo. No sé si actualmente, pero históricamente hay un problema entre el Frente Pelisario y Marruecos y Argelia, sí. ¿Y sabéis algún país de África en el que se hable español? No. Ni idea. Ni idea. No. No. No, no, no. Pues Mali, por ejemplo, ¿no? Guinea Ecuatorial. Ni idea. Como primera lengua. Sí. No. Pero así como habla española de... De lengua oficial. De lengua oficial. Pues la verdad es que no. ¿Sabría decirme algún país en África en el que se hable español? Sí. ¿Cuál? Pues que no. Guinea Ecuatorial, supongo. Sí. Me suena a una, pero ahora mismo no sabría decirte cuál es exactamente. En el Congo. Ni idea. Ni idea. En Guinea Ecuatorial. No. Ninguno. En Guinea Ecuatorial. ¿Y sabrís decir alguna antigua colonia española que estuviese en África? No. O sea, si esto es África, como las de esta parte de aquí, creo. Pero no sé cómo se llaman, nada, nada, nada. Sí, ¿no? Alguna. Buah, me suena, pero ya de historia a pocos. Pues no. No sabría decirte la verdad. Marruecos. Marruecos, ¿no? Sí. Estaba pensando en lo grande. Es que de África no sé mucho. Bueno, Guinea Ecuatorial. Sé lo del protectorado franco-español, ¿no? Marruecos, Marruecos. El Sáhara Occidental era español, ¿no? A mí no me suena. No. Yo de tanto no llego. ¿Y no sabéis que ahora mismo hay una guerra en el Sáhara Occidental? Algo sí que sabía que había problemas, pero no estaba muy informado, la verdad. Yo ni eso. ¿No sabías que hay una guerra ahora mismo allí? ¿La de Palestina? No. No. ¿La del Congo? No. ¿La del Sáhara Occidental? No. Pues no. No, ya verás que no. Algo sé que están como peleando con Egipto o algo así, ¿no? Si no, ¿la de Gaza o no? Esa no está por ahí. La de Gaza es israelí. Ah, ya, ya, pero no está por ahí, ¿no? ¿Y sabes que actualmente hay una guerra? Sí. ¿Y más o menos sabes cómo se originó? A ver, sí, pero si te lo explico me he tardado mucho, ¿no? Tras el final de la dictadura de Franco se retiraron las tropas españolas de allí. Se dio el espacio y la situación para que la población saharaui del Sahara Occidental fuese ocupada entonces por Marruecos. Es que he estado fuera de España y no he tenido mucha comunicación con las noticias ni nada. No se sometió a la población a un referéndum para poder identificarse como un país independiente. Marruecos tomó la soberanía del territorio. Creo que antes era como de España y como que ahora Marruecos lo está invadiendo o algo así, ¿no? El Frente Polisario quiere ser un país propio, Marruecos no lo quiere permitir y Argelia ayuda al Frente Polisario. ¿Y sabes que hace dos años el gobierno cambió de posición respecto a esta guerra? Sí que me suena que antes se mantenía más al margen y se posicionó con Marruecos. Se ha puesto del lado de Marruecos. Marruecos en su momento ocupó aquel territorio sin pedir permiso a nadie. Y por qué ha hecho esto el gobierno no lo sé, pero he leído que hay algo de petróleo, algo de gas, incluso los trenes que finalmente parece que se los han comprado a Francia. Entonces, a lo mejor si hubiera sido esa la razón, desde luego no le ha salido bien al gobierno. Lo que diga el presidente estará bien, ¿no? Al fin y al cabo. Me parece fatal. Es decir, es un problema colonial que está ocurriendo en muchos sitios y en el que España tiene una involucración directa y que se desvincule una irresponsabilidad. Es una vergüenza enorme como este país puede hacer eso y además con la historia que tenemos de colonización ahí. Nos jugó muy en contra porque en el momento del COVID y de la guerra de Ucrania necesitábamos el gas de Argelia y ahora no lo vamos a tener por ponernos en contra. Pues no me parece bien esa política exterior del gobierno, al que apoyo en muchas otras cosas, pero en este caso pues han metido la pata. Bueno, liantes, pues ya veis que los silencios y las respuestas son cuanto menos reveladores. Parece que lo último que sabemos de África ha sido el Waka Waka. Así que nada, os dejo que debatéis sobre el tema. Chao. ¡Qué fuerte! O sea, qué fuerte, qué lache, qué vergüenza, no sé qué decir. ¿Qué decís? Pues mira, yo es que recuerdo que para la selectividad todo lo que teníamos, yo ya soy una persona mayor, pero todo lo que teníamos sobre el Sahara era un párrafo que se incluía dentro del tema de la transición, de la muerte de Franco, de tal, y hablaba de la marcha verde y no te explicaban nada más del pueblo saharaui que llevaba más de un siglo, ¿no?, formando parte del Estado español. Creo que tenemos que hacer una labor de pedagogía, yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad, formamos a raíz de un viaje a los campamentos, formamos PUAS, que era la plataforma de apoyo universitario al Sahara, plataforma universitaria de apoyo al Sahara, y a raíz de ahí, pues bueno, sí que generamos mucho debate en las universidades, acciones directas, acciones no violentas, recuerdo cuando a mi nieto estuvo en hueva de hambre de colarnos en el Congreso, de tal, pues yo creo que hay que volver a remover a las calles, porque desde luego que desde la política institucional ahora mismo poco o nada vamos a recibir, ¿no? Es que Cristina ha ido a una universidad de aquí, de Madrid, me parece increíble un poco de estricto crítico. A mí me parece una vulneración del derecho de las generaciones de este país, privarles de la memoria histórica de su país, y también de una página de la transición de la dictadura a la democracia en este país, es una vulneración de los derechos, no solamente de las futuras generaciones, es una vulneración para los saharauis, que no se conozca nuestra causa, que no se hable de nosotros, que se olvide nuestra lucha, nuestra pertenencia, y nuestra cultura y nuestra historia común con este país. Pero también es una vulneración de las generaciones de estudiantes españoles, que no tienen ni idea de que el Sahara es una colonia hasta hoy en día de este país, y que tienen un pueblo hermano con el que comparten historia y cultura, y además que es el único país árabe, musulmán, africano, que habla, que tiene como segundo idioma, cooficial el castellano. Es que no lo entiendo. Yo siempre creo que la ignorancia no solamente es como una ignorancia como, ah, no lo sé, sino que es una parte muy de tu voluntad ignorar algo. Y esta ignorancia, ¿no creéis que es el triunfo también de lo que ha habido antes, de lo que ha hecho el sistema, del fascismo, de Franco? Lo dejó todo atado y bien atado y lo dejó, lo dejó. O sea, yo creo que cuando una ignorancia es tan extendida, como vemos en esa encuesta que sale a hacer a la calle Cristina, no podemos achacársela a las personitas que no saben. Tenemos que preguntarnos por qué han llegado a no saber qué ocurre con esos sistemas educativos y con esos sistemas mediáticos para que alguien pueda llegar a los 20 años y a la universidad sin haberse enterado de que esto ni medio existe, ¿no? Porque no es un, no lo sé, no sé de qué me hablas lo que vemos ahí. Y además se reproduce una y otra vez, ¿no? Yo me acuerdo de hacer una entrevista parecida hace como cinco años y los resultados eran los mismos. Ahí, como en todas las causas, lo que tenemos que hacer también es no dejar la responsabilidad solo a quienes tienen encima la vivencia, ¿no? Tenemos que, entre todas y todos, colectivamente, encargarnos de que esto se sepa, hablarlo en nuestros espacios, como aquí, ahora o en los que tengamos ocasión, porque también es una vergüenza, y uso otra vez esta palabra, para la opinión pública española no estar movilizándose en torno a esto, porque es algo que llevamos con nosotras también. Desde luego, a mí no me sorprende para nada el videoreportaje, ya que yo creo que muestra perfectamente la realidad de la sociedad española a día de hoy. También creo que para llegar a este punto se ha hecho un trabajo previo de muchos años para borrar toda nuestra historia, porque en parte también Marruecos lo que quiere es borrar nuestro pasado colonial. Se ve en el caso de los territorios ocupados intentando quitar iglesias para borrar que ya el pueblo saharaui haya podido existir fuera de un estado marroquí. Y luego, por otra parte, también esto, la consecuencia de todo esto es que muchas veces las saharauis que vivimos en la diáspora nos vemos obligadas a hacer ese trabajo de divulgación que no debería ser nuestro trabajo, pero yo estoy 100% segura de que casi todas las saharauis a día de hoy en el estado español son las pesadas del Sahara. Yo, por lo menos en mi grupo de amigos, soy la pesada del Sahara. O sea, soy la que cada vez que conozco a alguien, bueno, pues, ¿qué tal? Oye, ¿tú sabías que el Sahara Occidental fue autonomía española? O sea, pues, tenemos que hacer siempre ese trabajo. Muy bien. Olé. Sí, es vuestro papel y creo que también la falta de juicio o de algo crítico, ¿no? En esas personitas que, de verdad, no tienen la culpa, pero, joder, búscalo, yo que sé, infórmate. Quería preguntaros por qué España sigue incumpliendo el mandato de la ONU sobre promover la autodeterminación del pueblo saharaui. Pues, porque pone por encima derechos espurios, o sea, intereses espurios del estado, intereses comerciales, tener un perro sabueso en el sur que trate denigrantemente a las personas para frenar flujos migratorios, es algo extendido en Europa, ¿no? Intentar poner las fronteras un poquito más lejos para que no se vean las violaciones de derechos humanos que se hacen con las personas migrantes. Entonces, pues ese perro de presa para España es Marruecos, con poco, pues si vemos los flujos migratorios que hay, salen de Marruecos a Canarias o poco útil le está resultando al gobierno de Pedro Sánchez esta actitud tan dócil con el rey marroquí, ¿no? Pero bueno, vemos como nos echamos las manos a la cabeza cuando Meloni abre campos de concentración de personas migrantes en Albania, pero nosotros financiamos y acallamos a nuestro hermano pueblo saharaui para intentar evitar que las personas migrantes lleguen a nuestras fronteras con los abusos que se documentan que el régimen marroquí hace con las personas que cruzan Marruecos, ¿no? Pues eso, luego también puede ser porque haya, porque cuando, antes de este rey, había otro, ¿no? Juan Carlos I, que siempre se llevó muy bien, muy bien con el rey de Marruecos y seguramente no lo podemos demostrar, pero bueno, este rey, el anterior rey, tenía muchos chanchullos en muchos sitios. Igual tenía algunos por Marruecos también, igual no, no lo sé, pero... Yo creo que es una falta de voluntad política, porque la inmigración no ha parado en ningún momento, después de 50 años de abandono del Sahara Occidental y de su entrega y su venta a Marruecos, la inmigración sigue siendo un problema para Europa y lo sigue siendo para España también. Yo creo que es la falta de voluntad política, porque mira, cuando Pedro Sánchez quiso reconocer el Estado de Palestina, creo que recibió presiones y amenazas por parte de Israel, pero no hizo caso y reconoció al Estado palestino como reivindicaba la sociedad y el mundo en general. Yo creo que aquí hay un movimiento solidario muy amplio, unánime, consensuado sobre la defensa del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y sin embargo los diferentes gobiernos de España nunca han hecho caso al sentir mayoritario de la calle y de la sociedad civil española y no lo están haciendo hasta hoy en día y creo que ahí es una cuestión que debemos preguntarnos, por qué el sentir y la voluntad de la sociedad española no se tiene en cuenta por parte del bipartidismo que ha estado gobernando en este país. Poco se habla de que Marruecos espió al presidente de España y también quería contaros que, haciendo este programa, el debate, escribiendo las preguntas y tal, pensábamos cómo abordar el tema de Marruecos porque incluso la gente de izquierdas, claro, como enfrentar directamente la posición de Marruecos, en qué contextos aumenta el racismo hacia las personas de Marruecos que vienen a España, porque ya hay. Entonces, no sabemos muy bien cómo hacerlo y os lo quería transmitir, pues si queríais decir algo en este tema. Bueno, yo creo que hay que hacer siempre una diferencia entre los gobiernos y los pueblos, ¿no? Una cosa es lo que el Estado marroquí haga en el ámbito internacional y otra cosa es lo que las personas marroquíes vivan, sientan, puedan expresar y las represiones que sufran también dentro de su propio país. No olvidemos que también es un Estado construido aplastando mucha heterogeneidad interna. Podemos pensar, por ejemplo, en el Rif, el territorio del norte de Marruecos, que fue, por cierto, y tampoco es casual esto, otra de las colonias españolas, ¿no? Esa fue la parte que fue colonizada por España y sigue siendo una de las regiones más pobres de Marruecos y es la que viene buena parte de la migración que lleva a España. Bueno, pues los rifeños y rifeñas saben bien cuál es el coste de protestar dentro de Marruecos también, ¿no? Entonces creo que recordar también esas diferencias necesarias entre quienes tienen el poder y quienes no lo tienen permitiría abrir unas conversaciones que a día de hoy siguen siendo muy difíciles porque es muy complicado para una persona marroquí también hablar políticamente en estos términos muchas veces. Yo haría énfasis en lo que ya se ha comentado, crear una división entre el gobierno y el pueblo y a su vez también me gustaría crear una división entre pueblo y colonos, ya que Marruecos ha instaurado un régimen de colonos en el territorio saharocidental que están siendo cómplices y partícipes de la ocupación. Luego, por otra parte, pues la gente que habita en el RIF e incluso en el resto del reino marroquí, pues también hay gente que es víctima de su propio gobierno y que se expone a muchísimo. Pero yo creo que muchas veces, lo que tú has comentado en torno a la xenofobia, siento que muchas veces gente de extrema derecha utiliza la causa saharaui para legitimar su racismo. Tenemos la suerte de ser conscientes de ello. Generalmente yo diría que las personas saharauis no solemos caer en ese racismo porque una vez más se crea esa diferenciación entre gobierno y pueblo y pueblo y colonos. Creo que la izquierda también. La izquierda también crea esa diferenciación. O sea, no, creo que también hace lo mismo que hace la derecha, que utiliza al Sahara para extender su racismo. Sí, desde luego, también es verdad. Por eso quería tener como cuidado, queríamos tener especialmente cuidado con esto. Sí, sí, totalmente. Muchas veces también se tienen miedo a ser crítico con las políticas asesinas que Marrocos impone sobre personas migrantes por no ser racista también. Que esa es otra por no sonarlo, porque serlo igual lo eres. Total, total, total. ¿Qué debería de pasar para que el Sahara sea libre y logre su autodeterminación? ¿Un referendo? Que se aplique la doctrina de Naciones Unidas y que se respete el derecho internacional. Y ya está. Con eso ya tenemos por lo menos una esperanza de que el pueblo saharaui pueda expresarse libremente. ¿Veis un poco de esperanza tal y como está ahora mismo la situación política mundial? Pues yo creo que sí, ¿no? Sí, 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 claro. Sato, como periodista y... Los gobiernos pasan y los pueblos permanecen, ¿no? Y la razón y los derechos no se pueden borrar. Entonces, ante eso, puede parecer que todo está en contra, pero cuando todo pase, el pueblo permanecerá y la razón y el derecho también. ¿Qué acciones concretas creéis que tiene que tomar, por ejemplo, el gobierno de España? En primer lugar, más allá de descolonizar el territorio, que dudo mucho que lo hagan en un futuro cercano, también sancionar a las empresas españolas que expolian nuestros recursos naturales y ya no solo el Estado español, sino que a nivel europeo o todas las empresas en sí del norte global que expolian nuestros recursos naturales, porque yo creo que Marrocos puede tener 10.000 intereses en el territorio, pero muchas veces se nos pinta como que el Sahara es una tierra que está ahí y que Marrocos simplemente quiere ser más grande, pero realmente ningún Estado va a imponer una ocupación militar sobre otra y sobre todo teniendo en cuenta los costes económicos que suponen si no hay ningún tipo de beneficio económico. Entonces, yo creo que realmente el paso para liberar Sahara debería de ser acabar con el expolio de nuestros recursos naturales. Muy bien, pues sí. ¿Cómo veis, aparte del desconocimiento que hemos visto en el vídeo de Cristina, cómo veis el apoyo de la ciudadanía española con programas como Vacaciones por la Paz o el reciente Festival del Cine de Sáhara? O sea, preguntaros por estos gestos o que si tienen valor para vosotras y aportan o es postureo y ya está. Es más importante lo que digan las compañeras sobre qué significa esto para las personas saharauis, pero creo que algo que es importante es que los gestos de solidaridad no nos hagan perder de vista la reflexión política. Habría un pequeño riesgo en ese seguir manifestando un apoyo a unas personas y a una causa sin saber muy bien qué es lo que hay al fondo, porque eso hace que se pueda perpetuar el conflicto y que no ejerzamos esa presión sobre quienes tienen que decidir, que son al final quienes ocupan esas posiciones políticas. Entonces, creo que evidentemente lo que programas como Vacaciones en Paz han hecho por muchos niños, niñas y ahora ya jóvenes, adultos saharauis, o lo que puede aportar una iniciativa cultural como el FIS Sahara o tantas otras para dar visibilidad a lo que está ocurriendo y demás, es muy importante. Pero es clave que más allá de eso no olvidemos que esto tiene un trasfondo político en el que España tiene una responsabilidad, como venimos repitiendo mil veces en este programa, mucho mayor que la de otros estados y que hay que cumplir. Que no basta con un gesto de solidaridad, sino que hace falta responsabilidad política. Si alguien ve este programa hoy y de repente quiere hacer algo, en plan, bueno, pues ya, voy a hacer algo que le recomendaseis que hiciera hoy. Se ha sensibilizado, digamos que ha visto el programa y ha dicho, ¡ah, ostras! Bueno, pues yo creo que en cada comunidad autónoma del Estado español, en cada provincia, en muy buena parte de los pueblos y ciudades, hay una asociación de amistad con el pueblo saharaui. Es fácil acercarse, preguntar en qué están, si interesan o no interesan. También hay delegaciones del Frente Polisario, ¿no?, en todas las comunidades autónomas, pues preguntar cómo se puede echar una mano, cómo se puede vincular. Y yo creo que lo que es muy importante, muy importante para una persona que haya sentido una especie de llamada al ver este programa, es, si se lo puede permitir, intentar visitar los campamentos de población refugiada, intentar conocer al pueblo saharaui en su terreno, desde el exilio, y ver cómo viven y dejarse penetrar por una historia de represión y de olvido. Y seguro, 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 que a estas personas no se les va a olvidar nunca. Y una pregunta más que añado a esta para vosotras, la más, es, ¿qué hacemos como sindicato? Porque nosotros somos un sindicato CGT, ¿qué podemos hacer como sindicato? Bueno, como comentaban los compañeros, el pueblo saharaui vive de la solidaridad internacional, de la cooperación internacional, en los campamentos donde se necesita de todo. Yo creo que el pueblo saharaui ha demostrado con una dignidad impresionante que es un pueblo pacífico, que lo único que busca es ejercer su derecho, que no busca la guerra para nada, como decía Neshwa, la guerra no es una solución. Si fuera una solución, ya vemos lo que está pasando en Ucrania, en Palestina, desde hace más de 70 años, no es una cuestión de la guerra, ni el más fuerte. Yo creo que el pueblo saharaui, dentro de su problema de que se encuentran en los campamentos refugiados, una parte, otra parte bajo una represión brutal, silenciada, donde los saharauis están siendo exterminados de manera silenciosa y silenciada, ha promocionado la cultura, ha promocionado la convivencia pacífica con los pueblos. De hecho, es el único campamento de refugiados donde se celebra un festival internacional de música todos los años, donde los cooperantes, los observadores internacionales pueden llegar, pueden visitar esos campamentos, convivir con las familias saharauis, conocer su cultura, donde hemos realizado el programa de vacaciones en paz desde hace más de 30 años, en el que niños saharauis vienen a convivir con familias españolas, a pesar de que Marruecos lo utiliza en los países árabes y musulmanes contra nosotros, diciendo que estamos cristianizando a nuestros hijos, que nos aprovechamos de los viajes de los niños para recabar más apoyos y tal, donde las mujeres estamos trabajando desde una perspectiva de género, por la igualdad, acompañando al movimiento global por los derechos de las mujeres. Creo que hemos experimentado y llevado a cabo multitud de proyectos de desarrollo de las personas, como decía también un poeta saharaui, aquí no crecen flores, pero aquí crecen personas. Entonces, yo creo que es un pueblo que merece la atención de cualquier pueblo del mundo, y especialmente desde este país. Yo creo que la cooperación está bien, la solidaridad también es una responsabilidad que tenemos frente a los necesitados, pero también es una responsabilidad de exigir, como solidarios, como personas individuales o como colectivos, exigir a nuestros gobiernos, a nuestros partidos, que esa cooperación sea desde la responsabilidad, no desde la generosidad, porque la generosidad puedo dar lo que me sobra a otra persona que lo necesite. Pero esta cooperación debe ser una cooperación responsable donde se exija un compromiso político para atajar los problemas desde la raíz y para que no sean solamente parches para hoy y hambre para mañana. Así es. Así es. Yo creo que todas estaremos de acuerdo en que la cooperación es 100% necesaria, pero realmente la cooperación no quiere decir que esta situación se vaya a terminar y la verdadera solución es el descolonizar nuestro territorio. Por otra parte, preguntabas qué se podía hacer o cómo una persona que se sensibilice después de ver este programa, qué debería de hacer si quisiera ayudar a la causa saharaui. Y yo diría que como cualquier aliado en cualquier movimiento, lo que haría sería que buscase hablar con las personas saharauis, ver cuáles son sus necesidades, qué es lo que realmente necesitan y poder apoyar a ello, porque al final es muy diferente ser sujeto que aliado. Entonces, como bien se ha comentado antes, hay delegaciones, hay asociaciones de amistad, hay asociaciones de propias personas saharauis, así que yo diría que lo ideal sería acercarse, conocer la realidad y luego también, también se ha comentado lo de viajar a los campamentos refugiados, intentar no caer en la romantización de los campamentos, de lo que es el sufrimiento de todo un pueblo y, pues, básicamente conocer la realidad. Sí, eso de no romantizar está muy bien, que luego veo un montón de payos que se van a India a hacer reiki. A mí me parece que uno de los papeles que podéis hacer para apoyar la causa desde el sindicato y desde vuestros medios es sensibilizar, porque ese reportaje que hemos visto antes a mí me duele en el alma que las generaciones más jóvenes no sepan del Sahara. Entonces, creo que ya estáis haciendo un papel importante y desde aquí os lo agradecemos y queremos más programas para visibilizar la lucha del pueblo saharaui y su situación y, sobre todo, sus reivindicaciones con respecto a los gobiernos de España. Apuntamos. Una cosita más, rápida, un deseo. Empieza. Pues un... un Sahara Libre, ¿no? Un Sahara Libre y paz para el mundo. Yo subo la apuesta. Un Sahara Libre, paz para el mundo y que se respete el derecho a la determinación de todos los pueblos. Ahí, amén, hermana. Pues vamos a dejarlo ahí porque creo que con eso lo tenemos todo cumplido. Amén, muy bien. Pues nosotras volvemos el domingo que viene con El Lío, la entrevista. Estamos defendiendo aquí la escuela pública. Toda esta movilización nace ya de las movilizaciones que hicimos en junio en contra de los recortes en los cupos. Nace como fruto del engaño de la administración con la hora del recreo en primaria, lo que hace que no solo no estén a 24 horas lectivas como el curso pasado, sino que vuelvan a las 25. Creemos y defendemos que la dotación de los cupos es manifiestamente insuficiente, que no tenemos personal para poder desarrollar los programas de forma adecuada. Solicitamos la reversión de los recortes, que nos den los recursos necesarios para tener una escuela pública universal y de calidad. ¡Al lío! Estamos aquí las compañeras de ayuda a domicilio reivindicando que se mantenga en nuestro pliego de condiciones los refuerzos que suponen la estabilidad dentro de nuestra jornada de trabajo, ya que el refuerzo se da cada vez que un usuario se va. Durante un tiempo, nosotras nos mandan a otros de nuestros usuarios para hacerles más trabajo, más días. Si eso se quita, nuestra jornada, que ya es jornada parcial en el 90% de las compañeras, quedaría reducida a una jornada todavía más pequeña y, por lo tanto, el sueldo se podría quedar en 600-200 euros. De lo que se trata es de que mantengan, además, una cosa que se ganó en una huelga hace 22 años, que nunca se ha tocado en ningún gobierno aquí de Zaragoza, ha tocado en todo este tiempo, y que ahora este nuevo pliego del Ayuntamiento de Zaragoza con PP y Bosco se quieren tocar después de tantos años. ¡Gracias!